Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivón de los caprichos de tu corazón Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Así nacido, espero querer, una ilusión, mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y abandonar con loco amor así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias.